10 5, 4, 3, 2, 1, vamos Derecha full Para derecha menos con salto Derecha menos con salto Sigue izquierda full Izquierda full 80 Izquierda menos Izquierda menos 200 Derecha se cierra menos menos Derecha se cierra menos menos Sigue izquierda menos por fuera salto 80 salto derecha menos menos Izquierda menos larga Menos larga Baja full Baja full Derecha veloz larga Veloz larga 80 Izquierda full Izquierda full 100 Derecha full Derecha full 300 Derecha menos angosto baja Derecha menos angosto baja Menos angosto baja Baja izquierda Baja izquierda Sube lobo izquierda menos menos Ojo Izquierda menos menos Ojo Derecha menos menos Para izquierda menos ras 50 Baja full 50 Baja full Lobo izquierda menos angosto Baja full Lobo izquierda menos angosto 50 derecha menos Baja full Y para izquierda menos ras Baja full Baja full Menos ras Sube, salto, derecha, veloz 80, contra cerro, derecha, media, veloz Media, veloz Sigue izquierda, media, veloz, más Media, veloz, más Lobo, derecha, menos, bota Lobo, derecha, menos, bota Sigue derecha, veloz, larga, se cierra, menos, menos, ras Veloz, larga, se cierra, menos, menos, ras Para izquierda, se cierra, menos, menos, ojo Se cierra, menos, menos, ojo Derecha, menos 50, contra cerro, derecha, menos 50, contra cerro, derecha, menos, angosta Para salto, con Lobo, golpea por izquierda Sigue izquierda, derecha, angosto 80, contra cerro, derecha, menos, menos Contra cerro, derecha, menos, menos 80, izquierda, media, veloz, más Media, veloz, más Para derecha, menos, menos, larga Menos, menos, larga Izquierda, menos Angosta, se cierra 80, izquierda, menos Izquierda, menos Sigue derecha, menos, mantener Izquierda, menos, larga Menos, larga 50, izquierda, veloz, ojo Veloz, ojo 50, salto, golpea por izquierda Sigue derecha, para salto Derecha, para salto Sigue derecha, 50, post Izquierda, menos, menos, ras Menos, menos, ras Izquierda, veloz Sigue derecha, veloz Veloz, 50 Derecha, menos 50, derecha, menos Combache Menos, combache Izquierda, menos 50 Derecha, veloz Derecha, veloz 50 Lomo, izquierda, menos Combache Sigue derecha, ras 50 Derecha, menos, larga Se cierra, poco Sigue izquierda 80 Izquierda, menos, en casa Izquierda, menos, en casa Sigue derecha, veloz 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 100 Izquierda, veloz Se angosta Izquierda, veloz Se angosta Para derecha, izquierda Menos Derecha, izquierda Menos Sigue derecha, veloz 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 Lomo, izquierda Menos, saltito Sigue derecha Con saltito 80 Derecha, se cierra Menos, menos Derecha, se cierra Menos, menos Para izquierda Menos, ras Menos, ras 50 Salto con lomo Casas Salto con lomo Casas 80 Lomo, a izquierda Menos, muy angosto Lomo, a izquierda Menos, muy angosto Para derecha Izquierda, veloz Derecha, izquierda Veloz 80 Salto, poste 80 Salto, grande En casa 50 Derecha, menos Ras Menos, ras Sigue izquierda Veloz 80 Izquierda, menos, menos Sigue derecha Menos, para izquierda Menos, ras 50 Derecha, menos, menos Sigue derecha Izquierda, veloz Derecha, izquierda Veloz 80 Izquierda, menos Ojo, larga Menos, ojo, larga Derecha Menos, menos 80 Derecha, menos Ojo con lomo Lomo recto Sigue derecha Menos Sigue derecha Menos, ojo Con lomo recto Sigue derecha Menos 50 Izquierda, menos Sigue derecha Veloz Menos, sigue derecha Menos 80 Izquierda, menos Ojo Izquierda, menos Izquierda, menos, menos 50 Izquierda, menos, menos Izquierda, menos, menos 200 Derecha, menos, ojo Derecha, menos, ojo 50, derecha menos, menos Derecha menos, menos Para izquierda, menos, menos Izquierda, menos, menos Sigue derecha, menos Sigue izquierda, derecha, menos Sigue izquierda, veloz, doble Veloz, doble 80, izquierda, menos, ojo 80, izquierda, menos 80, lobo, derecha, veloz lobo, derecha, veloz, 100 izquierda, menos, menos 50, izquierda, menos menos, derecha, se cierra, menos se cierra, menos, para izquierda, veloz izquierda, veloz 50, derecha, izquierda, veloz derecha, izquierda, veloz, 80 derecha, menos, angosto menos, angosto 80, derecha, menos 50, derecha, menos para izquierda, menos, larga para izquierda, menos, larga sigue, derecha, full derecha, full izquierda, veloz, angosto, para derecha, menos veloz, angosto, para derecha, menos 50, derecha, menos, menos derecha, menos, menos sigue, izquierda, para lobo, recto, por izquierda, baja sube, salto, izquierda, menos, menos salto, izquierda, menos, menos izquierda, veloz 80, salto, en casa sigue, derecha, para salto, parar derecha, para salto, parar izquierda, se cierra, menos, menos se cierra, menos, menos 50, derecha, izquierda, mega, veloz derecha, izquierda, mega, veloz Derecha veloz con lobo, 80, lobo recto, lobo recto, 50, derecha media veloz más, derecha media veloz más, hacia acá, izquierda veloz para bache, veloz para bache, lobo con salto, lobo con salto, 50, salto grande, derecha, izquierda, menos angosto con salto, menos angosto con salto, sigue derecha, izquierda con lobo recto, derecha, izquierda, lobo derecha, izquierda, veloz, lobo derecha, izquierda, veloz, Salto, baja Ahora sí, ahora sí Sigue en contra cerro, derecha, menos, menos Contra cerro, derecha, menos, menos Sigue izquierda, derecha, menos, menos, ruinas Sigue izquierda, se cierra, menos, menos, larga, ras Se cierra, menos, menos, larga, ras Sigue derecha, menos, ras Sigue lobo, recto, a derecha, menos Sigue lobo, a derecha, izquierda, menos, ojo Angosto, se cierra, poco Sigue Derecha, menos, ras 80 Derecha, izquierda, menos Derecha, izquierda, menos 80, derecha, menos, menos Para izquierda, para derecha, media, ojo Menos, menos, para izquierda, para derecha, media, ojo Izquierda, media, ojo, para río Izquierda, menos, roto Menos, roto 50 Sube izquierda, menos, jota Izquierda, menos, jota Sigue roto por derecha Izquierda, derecha, menos Derecha, menos, derecha, menos Desde el mayor Derecha, menos Ojo Derecha Veloz 100 Lomo Izquierda Veloz Lomo Izquierda Veloz Sigue derecha, full Derecha, full 50 izquierda frenando más 50 derecha media veloz izquierda frenando más 50 derecha media veloz izquierda menos vamos con chai sube bien vamos carajo puta que buena bien huevón puta recontra bien la bajada ganamos ala miércoles puta y albao que no levante agüita que no levante agüita